Es una lástima que no estés conmigo, cuando miro el reloj y son las cuatro, y acabo la planilla, y pienso diez minutos, y estiro las piernas como todas las tardes, y hago así con los hombros, para aflojar la espalda, y me doblo los dedos, y les saco mentiras. Es una lástima que no estés conmigo, cuando miro el reloj, y son las cinco, y soy una manija que calcula intereses, o dos manos que saltan sobre cuarenta teclas, o un oído que escucha, como ladra el teléfono, o un tipo que hace números, y les saca verdades. Es una lástima que no estés conmigo, cuando miro el reloj, y son las seis. Podrías acercarte de sorpresa, y decirme, ¿qué tal? Y quedaríamos yo con la mancha roja de tus labios, tú con el tisne azul de mi carbónico.